Tú querías que te dejara de querer y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por ti Qué ingrata que después de haberte dado Lo más bello de mi vida y no quieres saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tienes Hoy tu amor lo gozarás, sabrá Dios quién Qué buena suerte Que lo disfrute Que lo aproveche Pero no pidas, trate de olvidar Que es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Probablemente Pero no pidas, trate de olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide 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 Vamos ver Que es más fácil que te olvide